Un proceso extraordinario, desde el comienzo hasta la exquisitez. Amazonas Apreciada durante siglos por los nativos brasileños, la valla azaí puede presumir de una abundancia de antioxidantes y fitonutrientes. Se encuentra en lo profundo del Amazonas, en la copa de las palmeras y la recogen recolectores calificados y nativos del lugar. Esta recolección respetuosa de la ecología promueve la conservación de la palmera de azaí y al mismo tiempo provee beneficios económicos de largo plazo a los habitantes del lugar. Una vez que se recogen, las vallas se transportan inmediatamente por el río Amazonas para ser procesadas y encerrar así su contenido nutricional. Monaví utiliza un proceso de secado y congelado patentado, un método que ayuda a conservar el perfil antioxidante del azaí. Para crear un polvo que combinado con la pulpa del azaí hace que Monaví pueda crear un producto eficaz. Integrando 19 nutritivas frutas, Monaví es una fusión perfectamente equilibrada de ciencia y oportunidad. Cada paso de nuestro proceso, desde la recolección hasta el envasado, se monitorea cuidadosamente para garantizar que cada botella de Monaví sea tan nutritiva como deliciosa. De nuestra puerta a la suya, el extraordinario proceso de Monaví le lleva el valor nutritivo del Amazonas, sin importar en qué parte del mundo esté usted. Bébalo, siéntalo, compártalo. Bébalo, siéntalo.